A las 7 de la mañana, yo me despierto. Yo me levanto. Primero, yo me cepillo los dentes. Segundo, yo me ducho. Tercero, yo como de sello. Cuarto, yo me visto. Quinto, yo me pieno. A las 8 y media de la mañana, yo empaco mi maleta. Por último, a las 8.35, yo salgo para la escuela.